¡Arriba! ¡Arriba! ¡Atruma! La honra de mi lapar La honra de mi lapar La honra de mi lapar Comprende que como tranquila Necesito libertad Yo siempre siento tus princesas Hace un rena moral Que yo te quiero con el alma Déjame volar, que me llego con la vida, que me explica mi libertad Yo siempre seré tu princesa y aunque tú me veas mojar Que yo te quiero con el arma, que me llego con la vida Muchísimas gracias a todos